Buenas noches, doctora. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Sí. ¿Hay pocos alumnos? Aguilar Santillán. Presente, doctor. Yoíde Zavala. Anótamelo ya. Aguilar Santillán. ¿Qué teníamos que pasar el día de hoy? ¿Está bien si lo digo yo, doctor? A ver, ya dime. Anda. Nos mandó ayer con lo que se canceló la clase que leamos acerca de lo que eran los potenciales evocados de la vía auditiva, de la vía visual y la somatosensorial. Está bien, perfecto. ¿Por qué? Porque justamente vamos a hablar ahora de lo que se llaman los potenciales evocados. ¿Vas a anotar? Pon la fecha. Los potenciales evocados, que son básicamente tres tipos. Los potenciales evocados auditivos, los visuales y los somatosensitivos. ¿Está bien? Entonces, comenzamos con los potenciales evocados auditivos. En realidad, el potencial evocado auditivo es todo un estudio de la actividad fisiológica de la función auditiva, ¿no? Y para esta función auditiva, que ustedes entienden que comienza por las ondas sonoras, chocan el tímpano, y de ahí se repercute mecánicamente por los huesos del oído medio, hasta la región de la cóclea. Y en la cóclea hay un órgano. ¿Cuál es el órgano? Aguilar Santaya, ¿cuál es el órgano neuronal? El órgano de corte. El órgano de corte. Muy bien, Aguilar. El órgano de corte es el encargado de percibir esa sensación auditiva. ¿No? Y capta esa sensación auditiva y va por el nervio auditivo. La porción... Ustedes saben que el octavo par tiene la porción acústica y la porción vestibular. ¿Correcto? ¿Y a dónde va Jorge Montaño? Vamos a anotarnos a todos. ¡Bamos Choque! ¡Bienvenida! Primera vez que la vemos. Buenas noches. Montaño, ¿dónde va? ¿El ganglio de corte? ¿El órgano de corte? Hacia las áreas occipitales. 18, 19. Directamente. Ese es un tramo rápido. No recuerdo. Eso es una autopista impresionante la que hiciste vos. Te pasaste todos los semáforos, pusiste en unas rampas y pusiste una autopista enorme que va del órgano de corte hasta la corteza cerebral. ¿Será así, Poliana? ¿Es así? ¿Va del órgano de corte y directamente a la corteza? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo es? Nada. ¿Ya me escucha? ¿Te escucho? Nada, doctor. ¿Te escucho? Ya. Está complicada la comunicación. Yo te escucho muy entrecortado. ¿Dónde está Poliana? ¿Está en qué? ¿En qué planeta? No hay conexión por ahí, ¿no? A ver, Ramos Choque. Yo estoy ahí. A ver, Ramos Choque. ¿Cómo es la comunicación? ¿El órgano de corte el órgano de corte continúa por qué, por qué vía? ¿Cuáles son las sinapsis? No, no me acuerdo. No sabría decir. A ver, Poliana, seguí pensando y yo voy a estar preguntando a otros de tus compañeros. ¿Está? Roca, Lola, Carol. Sí, doctor. A ver, Roca. Carola. Sí, yo recuerdo que se van hasta los núcleos cocleares. ¿Están viendo ahora? Sí, sí, doctor. Ya, ajá. Los núcleos. Entonces, van por el nervio óptico. Van por el nervio óptico. Perdón, por el nervio óptico. Disculpen. Van por el nervio auditivo a los núcleos que se encuentran en la región protuberancial. Los núcleos cocleares dorsales y ventrales que los vemos acá. Y de acá forman fibras que van corren hacia los otros lados al hacia el otro lado y forman el cuerpo restiforme. Y aquí están los complejos olivares, ¿no? A este nivel. De acá suben en una vía que se llama lemnisco lateral. y el lemnisco lateral llega acá. ¿Cómo se llaman estos núcleos? Estas tetitas que se ven en mesencefalo. y hoy irisabal anilés anilice. ¿Sabemos cuál es? No. No, no, doctor. No recuerdo. Luis Daniel Vera. Doctor. Dime. ¿Son los colículos inferiores? Los colículos inferiores. Exacto. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Muy bien. Muy bien. Me gusta que participen y que sepan responder y no solamente los que sabemos que saben que se ve que estudian bastante pero tenemos que todos tenemos que responder de la misma forma. Todos tenemos la misma capacidad y las ganas y el interés. Los colículos inferiores. Acá vemos este acá en el en esta imagen acá. Acá están también estos cuáles son los estos son los colículos superiores y estos son los inferiores ¿verdad o no? Jorge Montaño esto que estoy mostrando ¿qué es? No, no no recuerdo Jorge Montaño Ramos Ramos Choque tampoco Gésil Gésil Doctor Buenas noches ¿Qué es esta esta bolita que vemos acá? Eh son los tubérculos doctor ¿Qué tubérculos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los inferiores ¿Y estos? Los superiores ¿Y esta teta medial? Eh el tubérculo medial claro No, no, no 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 sé Cristiano ¿Qué es esta cosa del medio? Doctor no no consigo mirar doctor doctor No, no a ver por favor seremos ordenados ¿Qué qué es esta ahí está la para leer ¿Qué se llama Poliana? ¿Qué se llama esto? Glándula pineal doctor Poliana sabe cuál es la glándula pineal No lo leí lo que pasa que no lo leí yo A ver por favor seremos seremos ordenados si no todo el mundo habla entonces Cristiano esta es la glándula pineal es el tubérculo cuadrigémino superior o colículo superior y el colículo inferior fíjense ese corte que hemos visto de la vía auditiva va por el hemnisco lateral ¿no? y sube hacia hacia el colículo inferior este y de ahí de ahí por el brazo conjuntivo al inferior llega al cuerpo geniculado medial y de ahí va a la corteza temporal entonces Montaño Montaño fue el que me dijo que hizo una autopista de del órgano de corte hasta la corteza bueno se pasó muchos tramos entonces la idea es esa ¿no? en realidad la en los potenciales evocados auditivos podemos capturar con con electrodos de superficie en diferentes áreas donde se produce esa conducción nerviosa ¿no? existe entre una neurona y otra neurona un espacio la sinapsis y en ese periodo en que pasa la conducción nerviosa y salta por la sinapsis se produce un retraso en la conducción en ese retraso de la conducción es lo que se evalúa el tiempo promedio del de lo que va a durar esa conducción y podemos capturar los selectores de superficie están en el nervio auditivo en la parte más interna en el oído interno en los núcleos cocleares que hemos visto los núcleos cocleares ventral y dorsal que no quiero hablar quiero que cuando hable ustedes me entiendan porque si no parece que estoy hablando chino este es el núcleo no este es la protuberancia un corte de la protuberancia es el núcleo ventral y el núcleo dorsal de ahí van hacia el otro lado al lado control y forman el cuerpo trapezoide o restiforme este cuerpo este cuerpo y llegan a las olivas a los complejos olivares está bien es el complejo olivar superior ¿cuál es el complejo olivar inferior o la oliva inferior? es la que se encuentra en la oliva en el bulbo ¿se acuerdan en el surco donde nace el 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 hipogloso mayor entre el hipogloso mayor y el el 10 el 9 el 10 y el 11 ¿no? salen raíces y entre los dos hay una oliva es la oliva vulvar es el complejo olivar inferior por eso este se llama complejo olivar superior de acá suben por lo que se llama el emnisco lateral ¿está? y llegan hasta acá el colículo Luciana Candy Vargas ¿cómo se llama este este núcleo? doctor buenas noches no recuerdo muy bien ni leyendo ni leyendo Luciana Candy colículo inferior acá dice para leer reina ay Dios bueno entonces esa es la idea los potenciales evocados capturan diferentes etapas de la conducción nerviosa fíjense 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 esta neurona llega hasta acá hasta el núcleo y aquí hay un retardo de conducción este retardo se suma al retardo que ocurre acá acá y el promedio de todos esos retardos en la sinapsis es el promedio de toda la conducción y que se evalúa ¿no? y se sabe si el paciente llega a y le llegan las emisiones nerviosas a diferentes partes entonces podemos tener una idea si la la conducción nerviosa llegó al tronco si llegó a la parte más superior del tronco a nivel del colículo superior o llegó a la corteza ¿nos sirve para qué estos potenciales evocados que se llaman potenciales evocados auditivos de tronco? si tenemos un niño con una con una posibilidad importante de que el niño tenga un trastorno de aprendizaje y sospechamos que es por falta de audición ustedes no le pueden hacer un estudio un bebé no puede hacer un estudio alguno de ustedes ha hecho un estudio de audiometría Solange ¿hiciste algún estudio de audiometría? si doctor incluso mi hija también hizo en Brasil de audiometría cuando nació si no de audiometría tu hija ¿qué edad tenía tu hija? ahora 8 años pero entonces por los 8 años tu niña completamente ayudaba y colaboraba para el examen ¿correcto? ¿verdad? aquí tenía una fase lo de ella fue sí lo de ella fue con unos platos ella tenía que seguir los platos de la derecha de la izquierda incluso de los adultos te ponen los audífonos ¿no es? y usted lo va apretando los botones para saber cómo de dónde salen los sonidos sí ya pero eso es la audiometría clásica que se hace en personas que colaboran tu niña seguía un estímulo y tenía que responder ¿correcto? tiene 8 años y puede hacer eso sí pero los potenciales evocados están más indicados en niños que tienen retraso importante o pacientes adultos que no colaboran o bebés entonces los bebés no tienen esa posibilidad de que puedan accionar nada y obviamente tenemos que tener ¿no? electores de superficie que capturan en diferentes áreas el lugar donde está llegando la conducción nerviosa lo que quiero que quede claro en los potenciales evocados es que es ese estudio de la actividad electrofisiológica de la conducción auditiva y que se va capturando en varias partes ¿no? en varias partes donde ocurre la sinapsis de todo este sistema auditivo hasta llegar a la corteza cerebral desde el órgano de corti llega al tronco en su porción inferior hasta la parte más superior ¿no? y nos nos sirve para evaluar esa situación ¿está bien? tenemos básicamente esa situación eso y la mejor forma de entender es justamente teniendo una buena concepción de la anatomía ¿alguna pregunta? después de potenciales evocados auditivos vamos a pasar a los visuales acá se ponen unos electros en el vértex ¿no? para ver y acá aquí lo que se hace con los niños fíjense ¿no? se ponen electros en la en la región de la mastoides y acá es el el electrodo que estimula a nivel en el oído en la parte más interna del oído ¿no? y todos estos electrodos son los que capturan la actividad de la conducción nerviosa auditiva tengo otro más no este ya es de los potenciales evocados visuales hay una cosa que es muy importante que tienen que saber también por eso que la neurología como la neurocirugía está muy apegada con lo que es la 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 anatomía y una de las cosas importantes quiero que capturen esta imagen que se lo saqué muestra los puntos carniométricos más importantes vamos a estar hablando todo el tiempo de lo que es el inio el nacio ¿no? la gravela y el vértice o el vértex son puntos carniométricos muy importantes para localización de lesiones para localización en este caso de electrodos ¿no? para localización de parámetros donde nos puede nos puede ayudar bastante una área podemos encontrar una área topográfica cortical el asterion que es muy diferente al asterion ¿han escuchado alguna vez una craniotomía asterional? ¿alguien ha escuchado de todo el grupo? cristiano ¿no? ¿no? no doctor ya cristiano bueno ahí la la clásica cirugía que sirve para operar tumores en la parte anterior se hace por medio de un abordaje a nivel de esta región y se llama craniotomía terional porque justamente está sobre este punto ¿no? aquí ven que está la ala del esfenóides el hueso frontal el parietal y el temporal entonces para hacer los para poner los electros siempre tenemos que saber lo que es el nación ¿no? y después la parte de atrás el inio y el verde principalmente muy bien entonces pasamos a lo que son los potenciales evocados visuales en función de que ya sabemos que son los potenciales evocados auditivos ¿qué vendrían ser los potenciales evocados visuales? ya saben lo que son los auditivos ¿qué serían los visuales? ¿quién me quiere responder? doctor ¿está bien si respondo yo? bueno dime te escuchamos este es prácticamente el mismo tipo de estudio para conocer lo que es las vías de cómo está el estado de la vía de conducción de la vía visual que se realiza por medio de un examen ligado al electroencefalograma leí que algunos lo consideran como el electroencefalograma de sólo la corteza occipital ya que es evocada esa parte y se realiza por medio de la estimulación de luz intermitente con cuadros cambiantes similares a la orientación del ajedrez para ir verificando las distintas partes de la vía visual así probando más allá de lo que es sólo la parte de la retina observándose lo que es la latencia la amplitud y evaluándose lo que son los respectivos picos de cada uno siendo de utilidad para vigilar el estado de las vías auditivas durante procedimientos de cirugía y para diagnóstico de algunas enfermedades desmelinizantes está bien los potenciales evocados los somatos sensitivos los visuales los potenciales evocados de los nervios periféricos son muy importantes de los nervios clareños para como como decía su compañero para evaluar intraoperatoriamente si el nervio está indemne no ha sido tocado entonces se colocan el estrodo básicamente para evaluar si la conducción nerviosa está está libre de cualquier tipo de daño entonces es lo que quiero que lleguen a entender porque el día de mañana van a escuchar potenciales evocados y no van a saber de qué se trata ¿no? y en el electroencefalograma básicamente se hace una especie de potenciales evocados visuales en realidad se captura la actividad ¿se acuerdan que yo les hablé de O0 que O de occipital y puse O1 y O2 occipital 1 que es a la izquierda occipital 2 que es a la derecha aquí en la parte posterior cerca del inio ¿no? entonces ahí se capturan se capturan por medio de el estodo de superficie la actividad de la conducción en este caso visual en base a elementos que se le estimula en la vía visual como decía hay el tablero de ajedrez que se le estimula para que esa conducción nerviosa sea evaluada por medio de los electrodos a ver ¿qué me da la vía visual? ¿cómo es la vía visual la conducción? ¿quién quiere hablar? fuera de Gézil que quiere hablar tanto ya doctor a ver me explica aquí está bonito aquí está bonito el dibujo lo dice todo ya empezamos con la retina luego se viaja viaja por las fibras ópticas hacen el quiasma óptico luego pasa lo que es la porción anterior del tálamo si no me equivoco doctor no recuerdo bien y llega por último al área 17 y 18 occipital eso ya ¿puedes repetir nuevamente desde el nervio óptico desde acá? este se continúa por la fibra óptica forma el quiasma óptico ya después del quiasma óptico ¿qué se convierte? se convierte no recuerdo doctor la verdad bien bien así no recuerdo ya está bien otro que me quiere explicar ya pasó más de 15 minutos y muchos no han colocado su cámara les invito a colocar su cámara o vamos a empezar a pedir que ya no estén acá otro que me explique cómo es la vía visual Poliana está está para leer directamente el dibujo ¿llegas a leer? sí doctor a ver leyendo el gráfico a ver es mucho más fácil puede ser captada por la retina se pasa en las fibra óptica óptica que se forman los nervios ópticos se intercruzan al quiasma óptico ajá está bien en este punto se forma lo trato óptico lo trato óptico y van a dónde y esta bola ¿qué se llama? va al centro visual primario doctor ya estas bolas que se llaman ¿qué se llaman? los cuerpos geniculados laterales los cuerpos los cuerpos los cuerpos los cuerpos geniculados laterales cuerpos geniculados laterales y de ahí hacen las y de ahí ¿a dónde va? de ahí hacen las radiaciones que se van a área 18 y 19 de Brodman eso 17 18 y 19 de Brodman las radiaciones aquí dice radiaciones visual las radiaciones visual de gratiolet entonces básicamente este doctor no se lo está escuchando nada ya bueno lo mismo lo mismo otro valiente que diga cómo la vía visual mediante este gráfico no Tomoye no está Nazaria Cayuba tampoco no está otro valiente que me explique pero en este gráfico muy bien bien Cristiano eso tienen que ser valientes la la clave la mientras ustedes sean estudiantes mientras sean ustedes estudiantes tienen que tener la valentía de 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 hablar y errar porque el día de mañana cuando estén ya solos ya van a estar solos y no van a saber si han errado o no solamente se van a dar cuando el paciente ya está muerto entonces es bueno que se animen no y no necesariamente que se van exactamente no pero que den que tengan un criterio a ver vamos Cristiano mira Cristiano yo te ayudo un poco acá yo te ayudo un poco esta es una vista lateral del tronco miren que que hermosa es una vista de de este libro de Néter es es una belleza es una es el es el quiasma este es un nervio ese es el el nervio óptico del lado izquierdo y el nervio óptico del lado derecho se entrecruzan antes de de ir a lo que te estoy preguntando es importante que el 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 dibujante mostró esta esta cosa así que que vendría a ser esto eh Cristiano miren ese tallo que infundíbulo doctor el infundíbulo muy bien es el hipotálamo y acá tendría que estar la glándula del hipófisis ¿verdad? perfecto ¿verdad? y acá estas dos tetas ¿qué se llaman? estas dos tetas son los 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 mamilar de la eso mamila por eso dije de tetas no no por otra cosa mamilas los cuerpos mamilares que se encuentran en el espacio interpeduncular muy bien muy bien muy bien entonces ya nos estamos manejando y sabemos bien la estructura aquí está el talamóptico esta cosa grande es el talamóptico y esta es la otra el talamóptico aquí es lo que dijo Poliana la glándula epífisis perdón la glándula epífisis o pineal se llama epífisis porque está arriba epífisis y esta a diferencia se llama hipófisis fíjense hipo epi estas dos glándulas no tienen la misma terminación pero esta es epífisis y esta es hipófisis o glándula pineal bueno te escucho Cristiano ya ya entonces vamos empezar adelante acá en el quiasma óptico el quiasma óptico se sale para el trato óptico que va al núcleo geniculado lateral y ahí sale dos fibras una para los tubérculos cuadrigésimos superiores y la otra se va para la sentida óptica al fondo va va las 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 radiaciones de gratiolet que va la corteza cerebral exacto exacto ven no es difícil no es difícil claro que del cuerpo geniculado lateral al colículo superior aquí hay una cosa que te olvidaste es el brazo conjuntival yo no sé yo busqué y no tendría libros que hablase un nombre de eso brazo conjuntival brazo conjuntival el brazo conjuntival superior fíjense fíjense este es un un mamelón y este es otro mamelón entre los dos hay un brazo este es el otro mamelón y este es un brazo se dan cuenta entonces el colículo inferior colículo superior brazo conjuntival superior brazo conjuntival inferior y el el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial correcto este es para la vía visual y este es para la vía acústica correcto entendieron todos canasa natalie que está ahí comiendo bastante que nos explique nuevamente lo mismo que dijo cristiano no estaba escuchando doctor claro estabas comiendo ahí hay que participar pues natalie bueno ardaya guali no está no vamos sacando los que creo que están solamente llenando el espacio urbano mercil mari a ver me puede repetir lo que dijo cristiano no está difícil además es solamente haber anotado que todo lo que dijo cristiano ya otro bueno te escucho hablo primero del nervio óptico donde va la luego formando el quiasma óptico luego el cuerpo geniculado lateral y luego dijo sobre los brazos brazos conjuntival superior muy bien y ahí va al colículo superior muy bien muy bien ya pero esa es una vía y la otra vía que va la corteza a dónde va cómo es es como un camino que se divide en dos y en el cuerpo geniculado lateral se divide en dos uno va al tronco y otro va a dónde a la corteza cerebral por medio de las por medio de la radia radia radiaciones de adriana artiaga no está presente si estoy doctor acabo de entrar me confundí a la hora pero no está su cámara ya te vamos a apagar no no adriana que acabo de entrar valgas 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 marín cómo es cómo es urbano doctor ya he respondido yo no pero faltaba algo las radiaciones de qué ah esa sí esa no doctor no la noté las radiaciones de qué son quién sabe aguilar doctor radio muy bien ¿quién dijo eso marín aguilar aguilar qué tal aguilar cómo estás muy bien aguilar perfecto entonces esa es la 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 situación un rato vamos a pegar guardar tenemos 20 minutos porque ya van a empezar la clase del mato ¿no? sí doctor ya bueno entonces los potenciales evocados visuales sirven por medio de electrodos que se ponen en la región occipital se captura la actividad la actividad de esta conducción nerviosa no están viendo ellos ¿no? esto entonces tenemos que vamos a compartir todas las imágenes ¿están viendo ahora? entonces ya está ya está claro esta imagen ¿no? ya está clara la anatomía cristiano ya sabe muy bien sabe identificar todas estas estructuras la epífisis la hipófisis el infundíbulo el hipotálamo este es el hipotálamo anterior el hipotálamo posterior los cuerpos familiares ¿esto qué es? el mesencefalo esto es los esta es la protuberancia es el brazo el pedúnculo cerebroso medio ese es el trigémino miren que hermoso el trigémino lo que está saliendo y esa ramita pequeña la rama motora aquí está 6, 7 y 8 y esta es la oliva vulvar que les dije la oliva vulvar está acá abajo y el complejo olivar superior está en la protuberancia de la vía auditiva muy bien vamos a pasar entonces esto es lo que hemos a nivel del inio en la región occipital se ponen los electrodo para la para que el paciente no se le pueda por medio de los estrosos de superficie capturar lo que se le está estimulando por medio de sus tableros de ajedrez la misma imagen no en una forma más esquemática bueno y para qué antes de hablar de vecto electro ni esta tomografía para qué nos sirve los potenciales evocados visuales nos sirve igual que en la parte auditiva para qué Solange no a Solange ya le hemos preguntado porque nos dijo de la auditiva Emerson Emerson Hola doctor buenas noches Emerson ¿cómo es Emerson? Solange recién estoy entrando recién estoy entrando no sé esto Ay Emerson Emerson hace rato ya estaba Emerson Wendy los potenciales evocados auditivos Solange nos dijo que para qué servía para qué sirven los potenciales evocados visuales en qué pacientes nos serviría bastante los potenciales evocados visuales sirven para ver la actividad eléctrica de la vía visual como igual en la auditiva esto sirve para la vía visual ¿en qué pacientes? no sé doctor ya está bien Wendy está bien generalmente en las personas que necesitamos saber si la función la función visual está preservada y no podemos saber eso cuando es un bebé un niño con retraso mental ¿no? o que ha tenido un trauma entonces para capturar el lugar exacto donde ha habido la lesión se utilizan estos receptores estos electrodos de superficie y capturamos exactamente donde ha sido donde ha habido la lesión ¿está bien? vemos entonces los niños con trastorno de retraso mental en niños pequeños en la ceguera psicógena hay mucha gente que tiene trastornos de tipo mental y que no llegan teóricamente no ven pero en el fondo en el fondo tiene un trastorno de tipo psicógeno nosotros hacemos ese estudio de potenciales evocados visuales y confirmamos que en la corteza cerebral existe un potencial de acción que nos demuestra que ha habido la actividad eléctrico cortical bajo el estímulo que se le ha realizado en la vía visual vemos en la esclerosis múltiple también ¿ya? en la neuritis óptica entonces fundamental hay una cosa muy importante esta pantalla de televisión con esos puntos de ajedrez tiene que estar a 85 centímetros fíjense que de la del punto de nación por eso es importante que sepamos mucho el tema de lo que es el nación y el inio voy a aquí está el inio en la parte occipital y les voy a mostrar como última vez esta imagen clara ¿la ven? traten de capturarla que es importante que vamos a evaluar siempre esto ¿correcto? ¿la están capturando? no necesitan saber tanto pero es importante eso les va a salir para todo este punto el gónio el nación está esto escrito en portugués pero básicamente en español es casi lo mismo no hay mucha no hay diferencia terio el terio el terio en español es terio ofrio la gravera es la nación acá solamente hay que poner una n pero básicamente en medicina existen términos que son casi universales no hay problema bueno terminamos de hablar de lo que son los potenciales evocados visuales y nos nos toca los potenciales evocados somatosensitivos ¿para qué nos servirán los potenciales evocados somatosensitivos? ¿quién me puede responder? voy a mostrarles esto les voy a mostrar ¿qué es lo que estoy mostrándoles acá? el siguiente acá es el tacto pues son potenciales somatosensitivos ¿quién me puede responder? ¿quién me puede noemí noemí diosrocha jimélez marín presente doctor noemí ya a ver noemí dígame qué serían los potenciales evocados somatosensitivos en base al gráfico que les estoy mostrando ¿qué podría ser? es un conjunto de pruebas neurofisiológicas doctor del sistema nervioso que evalúa la conducción mira, mira somatosensitiva ¿para qué? Noemí esto evalúa doctor la función de las vías nerviosas del sistema central y periférico está bien, pero ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? la estudia lo que es los estímulos somatosensitivos la sensibilidad que uno percibe bajo un estímulo a nivel periférico se utilizan dos el nervio tibial anterior y el nervio mediano son los dos nervios que más se utilizan los potenciales evocados somatosensitivos no son muy utilizados pero por eso no los quiero llenarles de más de teoría pero básicamente ¿por qué no son muy utilizados? porque son más son mucho son más difíciles de evaluar son potenciales que tienen una intensidad menor y no no llegan a a ser evaluados en todo el sistema de conducción pero lo que tienen lo que tienen que entender que básicamente sirven para la la evaluación de la conducción nerviosa somatosensitiva de la estimulación que se hace a ese nivel y de la percepción somatosensitiva que tenemos en la corteza en la región rolándica ¿se acuerdan lo que es el homoluncus de Penfield? ¿alguien se acuerda que hemos hablado de eso hace un tiempo atrás? ¿quién me puede decir fuera de de Edward? Caterina Flores Ortiz bienvenida al grupo fuera de Edward ¿quién me puede explicar que es el homoluncus de Penfield? bueno se está haciendo tal son 52 el homoluncus de Penfield en realidad es la 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 distribución topográfica de todo el cuerpo humano en en la región rolándica y que nos que está está básicamente diseñada en base a los estudios que han demostrado que cada área específica en ese homoluncus pertenece a una área somatoestésica o somatomotora en el cuerpo entonces es fundamental que sepamos esas áreas de los homoluncus de Penfield ¿no? y ya Edward hizo mandó un gráfico del homoluncus de Penfield para demostrarnos que en la corteza cerebral está esas áreas bien tipificadas topográficamente y en los potenciales evocados somatosensitivos y somatosensoriales sirve para capturar esa sensibilidad que llega a esta área rolándica somatoestésica ¿está bien? y está justamente por eso las vías las vías de conducción que es la que les estoy mostrando ¿no? por donde pasa la actividad sensitiva terminamos para que se acabe esto de todo lo que electrofisiología y el miércoles Dios mediante hoy es Marta el miércoles pasamos lo que es todo lo que es líquido cefalorraquidio y terminamos la vector vector electronistamografía es un estudio que sirve para ver la condición de la vía vestíbulo ocular hacemos estímulos a nivel de de los globos ocultos de la de la visión se hace estímulos luminosos se hace estímulos por la con la dirección de la cabeza se hace estímulos también calor que se hace estímulos de calor y eso va a determinar un reflejo a nivel de los globos oculares los globos oculares van a determinar un movimiento se llama nystagmus se acuerdan el nystagmus tiene una fase rápida y una fase lenta cuál es la fase direccional del nystagmus la lenta o la rápida alguna vez le hicieron alguien un estudio de vector electro ni esta atmografía pero básicamente es eso se le pone a la persona cuando el equipo mucho más avanzado se le pone todo un aparato que cubre el ojo y ahí dentro hay unas cámaras unas unas pantallas donde se le estimula la vía vestibular ocular y el paciente reacciona con un tipo de nystagmus fuera de la parte visual se hace la estimulación calórica y se le realiza esta es la parte visual pero en este caso no tiene una cámara pegada a la cabeza sino una pantalla que está hacia afuera es muy parecido es muy parecido a lo que se hace los potenciales evocados visuales pero no es lo mismo en este caso estimula la vía óculo vestibular para que se produzcan los movimientos oculares de los nystagmus y aquí está se le pone aire caliente en el oído algo parecido vamos a hacer nosotros para y no vamos a poner estrobos básicamente vamos a ver directamente los globos oculares y vamos a ver la reacción del globo ocular y los periodos en que él se mueve en la fase rápida y en la fase lenta entonces que es lo más importante la vector ni esta atmografía sirve para los problemas de vértigos y mareos en el síndrome de Meniere alguien alguna vez tuvo mareos vértigos zumbidos ¿no? entonces evalúa eso por medio de esto es un examen que se lo utiliza mucho el otoneurólogo el otoneurólogo es básicamente el que más lo utiliza y sirve para diagnosticar si hay un problema a nivel de líquido endolinfático del laberinto el laberinto aumenta la presión en 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 su interior y produce esas crisis de vértigos ya existe lo que se llama la crisis vertiginosa paroxística benigna no sé si han escuchado alguna vez eso nunca han tenido un cuadro de vértigo ¿no han tenido alguno de ustedes algún cuadro de vértigo? doctor yo casi siempre en las subidas y bajadas me da vértigo ¿cómo subidas y bajadas? en la moto no sé soy muy sensible a eso los los movimientos posicionales de la cabeza estimulan estimulan ¿no? que el laberinto produzca esa esa sensación de náuseas de mareos de vértigos por eso es importante ver con estos estudios que que nivel de si los potenciales de acción son muy muy latentes y demuestran que hay una actividad muy irritativa a ese nivel y se descubre si es un síndrome de vener y se hace el tratamiento correcto pero básicamente es para eso ¿no? tenemos que ver la vector listasmografía es un estudio de la otoneurología que sirve para los fundamentos y la investigación del síndrome de menier la laberintitis y el síndrome vertiginoso paroxístico posicional benigno ¿está bien? ¿alguna pregunta? yo sé que electrofisiología es un poco pesado aburrido pero era necesario que que lo nombremos ¿no? principalmente no quiero los detalles que sepan pero que tengan idea lo que lo que es el examen el día de mañana no pueden no pueden quedar con los ojos abiertos sin saber de qué se trata ¿no? tienen que entender lo básico y para para qué sirve ¿está bien? ¿alguna pregunta más? este doctor 7.59 un minuto tenemos no entró en lo que usted habló pero me quedó la duda cuando estaba leyendo acerca del potencial abocado auditivo encontré que en algunos tomaban en cuenta 5 líneas 5 ondas en otras tomaban en cuenta 7 ondas pero no encontró una explicación de por qué la varianza ¿en el auditivo o en el visual? en el auditivo en el auditivo no en el auditivo es mucho más más completo que el visual en el auditivo tiene en realidad alrededor de 8 fases no son ni 3 ni 5 porque se hacen las ondas que generalmente son 3 en la parte coclear en el del tronco en la parte del complejo olivar superior al nivel de los colículos y a nivel del cuerpo geniculado y finalmente en la corteza corteza temporal entonces no son 3 ni 5 son muchos más y los y los 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 montajes generalmente son con 3 ondas siempre ¿ya? ese es un es un estudio muy engorroso ¿no? muy amplio ¿no? que muy poca muy pocas personas llegan a a tener esa especialidad que les gusta la electrofisiología y los potenciales evocados somatosensitivos aún más lo que muchos se trabaja bastante y que quiero que entiendan que la electroneuromiografía sirve bastante para los para la actividad de los nervios periféricos en los mismos superiores y mismos inferiores en las compresiones y los potenciales evocados visuales y auditivos para los niños para los niños porque es la única forma de descubrir algún trastorno a ese nivel y algún caso que no pueda colaborar para evaluar esta situación o tenga un retraso o tenga un problema psicógeno bueno no le quiero quitar el tiempo al dermatólogo y nos vemos mañana además están cansados pero tienen que seguir continuando en clases ¿ya? muy bien con bien las todas son c son n